Bienvenidas y bienvenidos al resumen de las noticias más importantes que se generaron en el Consejo de la Judicatura entre el 22 y el 27 de julio de 2024. El sábado 27 de julio, 70 postulantes que continúan en el concurso para la selección y designación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, rindieron la prueba teórica en el Complejo Judicial Norte de Quito bajo un protocolo de sigilo y seguridad estricto. El banco de preguntas para esta fase del concurso fue publicado en la página institucional del Consejo de la Judicatura el 24 de julio. El martes 23 de julio, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se reunió con el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, para reafirmar su compromiso de trabajar de forma coordinada entre instituciones en pro de la transparencia en la gestión pública. La semana pasada, el presidente de la institución cumplió agenda en Guayaquil, recorrió el Complejo Judicial Guayaquil Sur de Valdivia y conoció las necesidades de los servidores. El objetivo fue identificar necesidades y mejorar el servicio de justicia. También los integrantes del Pleno de la institución brindaron una rueda de prensa, en la que ratificaron que los procesos de selección de jueces continuarán su curso con transparencia y se brindará facilidades a la Fiscalía ante investigaciones que se han venido realizando sobre cinco servidores y ex-servidores. Si conoces algún acto irregular en la función judicial, denúncialo a través del 1-800-872-677. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Nos vemos la próxima semana.